La lucha y el sol pasarán por la ventana entreabierta y tus ojos se abrirán y feliz despertarás al oír a lo lejos un gorrión cantante si el bando te arreglarás la radio puede que pongas lentamente alabarás un café te servirás y después en tu coche me vendrás y kilómetros haremos carretera se abrirá como un libro a nuestro paso lejos de la gran ciudad es nuestro día feliz es nuestro día sin prisas y a llegar la oscuridad en la noche dormirá el recuerdo feliz de nuestro sol y kilómetros Nosotros haremos, la carretera se abrirá, como un libro a nuestro paso, muy lejos de la gran ciudad. Es nuestro día feliz, es nuestro día sin risas, y al llegar la oscuridad, en la noche dormirá, el recuerdo feliz de nuestro sol. Gracias por ver el video.